Yo desconozco, y lo digo bien en serio, las declaraciones que haya dicho Yamila en su tiempo. Creo, no sé, dudo mucho de que ella haya dicho que ella unió a la familia, porque... No, yo no dije que ella lo dijo, ojo, nadie dijo acá, ahora los culpables somos los medios de comunicación de interpretar lo que nosotros queremos interpretar. A raíz de la fotografía que hizo esta conversación mediática, justamente. Tienes razón tú, Claudia, que hoy la idea mediáticamente es que ella había sido como el punto de unión, eso ha quedado claro. Están diciendo otra cosa, si es que eso salió o no de la boca de Yamila. Claro, si es que ella lo dijo, entiendo muy bien que hay una publicación, más que nada que ella pone en sus redes sociales, que todavía está, se puede buscar, digamos. Ahí están, ahí está la fotografía, obviamente están ahí sociadas las imágenes. Claro, porque sería muy egoísta decir eso, porque una persona no puede unir a toda esa gran familia y más que sale ahí en esa fotografía. Lo que pasó fue muy potente, remese a una familia, remese a todos los integrantes, entonces no es como que llega una persona, así como que voy a llegar aquí a esta familia a solucionar todo. Dudo, dudaría mucho de que ella en algún momento primero haya dicho algo así, porque de verdad que sería fuera de lugar, absolutamente. De hecho, faltará el respeto también a los procesos que han tenido que vivir como familia, cada uno en lo individual, para poder llegar a ciertos consensos, para poder tener conversaciones en sus debidos momentos. Procesos que llevaban años. Años. De hecho, las declaraciones de esa nota de ese entonces, estoy buscando bien la noticia porque pertenece al periódico La Cuarta, yo estoy viendo en otro portal que rescata esa noticia de La Cuarta. Y explican, según señaló Valenzuela, a La Cuarta en ese instante, sobre esta imagen familiar, contentos y felices, dice, efectivamente estamos, ha sido un trabajo con colaboración de todos, es algo que se ha ido fraguando gracias al tiempo y de hartas conversaciones. Sin duda, dice él, y esto es lo que le da un punto a Claudia, que es lo que mediáticamente se ha ido a entender, sin duda dice, la Yami ha sido, por Yamila, ha sido súper importante para seguir en ese camino, así que feliz. La verdad es que no hablo mucho del tema. Siempre Daniel no ha querido hablar mucho más allá del tema, y yo lo entiendo, en el ambiente más privado. Y luego dice, y es que la lectura juega un papel fundamental, en la de Daniel yo sí se ha notado. No es que yo ayude a retomar la relación entre Daniel, su hermano y Paloma, dice Yamila. Hago lo que siento porque soy profamilia, lo que hago es alentarlo a él, a tener una buena relación con su ex y su hermano, porque es lo mejor para todos los niños, sobre todo, para todas las niñas, sobre todo, dice él. Sobre todo, dice Yamila, digamos. Como le deciden el fondo en el proceso. Yamila tiene una visión profamilia, que en una relación entiendo que es todo bien y perfecto, pero no hay que atribuirle a ella, quizá, que ella lo hizo, o que quizás ella tampoco fue sembrando en Daniel una semilla, y en eso coincido. De repente uno como hombre, que es bien claro, uno es más cerrado de cabeza y no quiere, y de repente si tu pareja te ayuda a abrir los ojos, uno dice, bueno, tengo que empezar a abrir los ojos también. Mira, vamos a mostrar justamente ese artículo, nos vamos a la cuarta, la cuarta justamente que trajo la portada de esa fotografía, Natalia, que había subido Yamila a sus redes sociales. Dice, la reina soltó la paloma de la paz. Entonces uno lee ahí los titulares y dice, efectivamente, como, oh, es Yamila la que va con el polvito mágico y pega una a toda esta familia. Y es Daniel quien le atribuye una responsabilidad. Ahora, una responsabilidad, Natalia, que como dice César, es como de, yo creo que en el camino, de no poner tantas trabas y decir, oye, esto es demasiado raro. A ver, yo voy a ser súper sincera respecto a lo que siento con este tema. Yo creo que cuando hay un quiebre familiar, es responsabilidad de todos, en el fondo, ir uniendo este quiebre. Claro. Yo creo que si Yamila fue pareja en ese minuto de Daniel, tengo entendido que anteriormente fue la Cami, obviamente contribuyó en muchas cosas porque uno cuando está en pareja quiere lo mejor para su pareja. Y si tú ves que esta persona lo está pasando mal y que en verdad hay un sufrimiento, que ha tenido un proceso, no solamente él, sino que sus hijas, su exmujer, su hermano, bueno, y todo lo que involucra esto, tú vas a querer remar con él. Sí, obviamente en pro de la felicidad. Ahora que ella tenga una responsabilidad con toda la familia, yo no sé si será así, yo no sé si ella fue puerta por puerta tocando, oye, vengo a hablar para que... Yo creo que no, yo creo que lo que uno hace como pareja es contribuir, entregar amor, intentar ser empática, apoyar, ayudar, pero no creo que ella haya pegado todos los quiebres que hubo en esta relación. No, o sea, no creo que el vaso se haya roto y... Sí, cuando... Y lo reitero, y soy súper enfática en esto, cuando uno está con alguien, evidentemente va a apoyar, pero no creo que sea responsabilidad 100% de ella. Sin duda. No es que le quede quitar mérito, al contrario, pero sí creo que es un conjunto de cosas. Y además no perdamos, Claudia, el foco de que Yamila llega a la vida de Daniel, cuando ya Daniel llevaba dos, Camila, corrígeme tres años, contigo estuvo dos, tienen que haber sido casi tres años, de estar justamente limpiando este camino. Yo creo que Camila, Camila también, vamos a partir desde Camila, nuestra Camila, que está aquí sentada, y después la Yamila, llegaron para sumar en la vida de Daniel. Sin duda. Punto final. Entonces, ya no son temas las ex. Todas las que pasaron sumaron, en positivo, por lo que uno puede recordar de esas historias. Y probablemente la abogada de ahora también, que terminaron hace poco. No sé quién es la abogada, me estás contando, ¿no estaba con Luli, no había estado con Luli, Daniel? No, 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 con la abogada terminaron hace poquito. Y con la abogada también terminaron, me cuestiono, yo como psicóloga que soy. Ah, la verdad, que usted también es psicóloga. Me estoy preguntando en este minuto, ¿qué pensarán esas mujeres? ¿En qué parada de la vida estarán que se involucran con Daniel, un hombre que está totalmente dañado? Oh, ya no, ya ahora está superado. No, pero partamos desde la Cami, la Yamila, la Luli de Paso y la abogada. Como psicóloga, quizás son mujeres que tampoco están buscando un compromiso y una relación así como a futuro. Pero me lo cuestiono también, porque viste que cuando uno pasa una situación así es re difícil volver a querer engancharte. No sé, como una cosa rara.